Pues vamos a charlar unos minutos con el Teniente Alcalde de Ampudia, con José María Tienza. Bienvenido de nuevo, buenas tardes. Muy buenas, Cristinas, buenas tardes. Vienes a hablarnos de Ampudia, por supuesto. Siempre el Teniente Alcalde viene a hablar de... No podía ser de otra manera, aquí se viene a hablar de Ampudia, por supuesto. De Ampudia, pero ciñéndonos a la Semana Santa, que la tenemos ahí ya. Sí, por supuesto, tenemos una Semana Santa que este año va a ser mucho más relevante que en otras ocasiones. Entonces, primeramente, pues porque, bueno, una cofradía que se fundó hace tres años y solamente ha desfilado uno. Este año van a tomar con muchísima fuerza todo el tema de Semana Santa. Están preparando los pasos preciosos, están preparando las andas. Bueno, yo creo que va a resultar una maravilla, porque además han pretendido y pretenden dar continuidad a la Semana Santa para que esto no decaiga. Porque es cierto que en Ampudia tenemos unos pasos muy interesantes, unos pasos que desfilan y ellos les han dado más esplendor. Les han puesto a la última en iluminación, en ropajes. Bueno, hay mucha devoción y el pueblo se está volcando. Merece la pena, merece la pena además visitarlo. Es verdad que estamos dentro de grandes procesiones de Semana Santa, Valencia, Zamora, Medina de Río Seco, Valladolid. Pero nosotros tenemos una Semana Santa y unas procesiones muy dignas, muy importantes para nosotros. ¿Qué es lo que hace diferente, María Ampudia? Bueno, primeramente cuando se desfila en Ampudia, estamos desfilando por un conjunto histórico artístico, que cuando los pasos van desfilando, por ejemplo, por la calle Corredera, la calle Porticada, bueno, parece que estás en otra dimensión, ¿no? Lo que estás viendo allí, estás viendo cosas maravillosas, con una fotografía, con una escenografía impresionante. Yo creo que eso siempre es interesante y a la gente que busca cosas un poquito más recogidas, no gusta aglomeraciones, no busca de aglomeraciones... Es que es una muy buena alternativa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una alternativa... Diferente. Diferente, especial, porque allí lo que se va a ver, ya digo, no son masificaciones de personas, pero van a haber un recogimiento y van a haber unas tallas de muchísima categoría, unas personas que van desfilando en silencio, yo creo que con su música, está todo muy bien recuperado, con el descendimiento del Cristo, que también se lleva un Cristo articulado, yo creo que todo esto es gracias a esta cofradía, a esta cofradía del Cristo de la Buena Muerte y Santo Sepulcro, que además han conseguido aglutinar a 150 personas que son cofrades, en una población de 600 habitantes, conseguir 150 personas, quiere decir que prácticamente todo el pueblo... Una altísima participación. Todo el pueblo está a unir o no, no, y a luchar por que esto no decaiga y por que esto siga para adelante, que es lo que necesitamos verdaderamente. Bueno, pues aquí, José María, estamos para escuchar, para que los telespectadores tomen buena nota, que lo hacen siempre, y para que también puedan decantarse por vivir la pasión y la Semana Santa de una forma diferente, como nos decía el Teniente Alcalde. Sí, sí. Ha arrancado el 27 de marzo, ¿no? Hace nada esta Semana Santa, con ese acto sacramental. Un acto sacramental allí en la colegiata, que por supuesto, el grupo Adagón ha estado maravilloso, ha sido algo con una luminoteznia impresionante. Una colegiata, como es la que tenemos nosotros, es una iglesia de gran capacidad, ¿no? Ha quedado muy bonito, la gente muy satisfecha y muy contenta, y los que nos han visitado de fuera también. Y ahora ya pues entramos de lleno en breve con toda la Semana Santa, que es la que vamos a luchar por hacer un hueco para que personas de diferentes sitios puedan venir a visitarnos, puedan venir a degustar nuestros platos, puedan venir a alojarse. Es que eso también es importante, el alojamiento, y además permite puestos de trabajo y que la economía, bueno, pues siga ahí peleando. No cabe duda, si los que vienen, además, que bueno, pueden estar viendo la Semana Santa, no les obligamos a que estén toda la Semana Santa en Ampudia. Como he dicho, es un centro neurálgico, en el cual estamos cerquita de las grandes procesiones a nivel de Castilla y León, pueden hacer el Viernes Santo en Ampudia y el resto poder visitar Palencia, Valladolid, Zamora, Medina y Río Seco, que estamos a tiro de piedra, y todo es muy interesante, toda es una Semana Santa espectacular, porque Castilla y León en Semana Santa es muy diferente a otras regiones, y para los que les gusta, a los que nos gusta el recogimiento, yo creo que es el momento apropiado y oportuno para poder llevarlo a cabo. Yo no sé si será muy típico de vigilia, es el potaje que hoy estamos haciendo. Bueno, un potaje de vigilia, sí, sabes que mientras no lleve carne y tropezones y esas cosas, pues no hay ningún problema. No sé cuáles serán los platos. Acelguitas y otras cositas de esas, ¿verdad? Supongo que ese es el potaje de vigilia y es el que se estila en estos momentos, ¿sí? Así es. Pues nos emociona el cariño y la devoción del teniente alcalde, que siempre que necesita es un placer. Y en este caso, para participarnos, esa alternativa, una Semana Santa diferente, en la que se vuelca prácticamente todo el pueblo. Gracias, José María Tienza. Muchísimas gracias, y están todos invitados a poder visitar nuestro pueblo, que quedarán gratamente sorprendidos. Yo voy a ir, ¿eh? A ti te estoy esperando. Es que voy a ir, se lo digo muchas veces, pero esta vez de verdad que sí que me voy a acercar. A ti te estoy esperando, y no faltará más. Cuenta conmigo para enseñarte todas las bonanzas de nuestra villa. Gracias. Muchísimas gracias.